Me chugó Midmire presenta Urgentemente Me queda solo un monstruo Por destruir Solo tengo una oportunidad Y un equipo ¡Vamos! No tengo pares clavicar Los necesito Un equipo urgentemente Necesito destruir al monstruo Eso es lo único que les puedo decir Los necesito Necesito destruir al monstruo Me lo llevo ¡No! 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 ¡No!